¿Qué? No, no te voy a pasar nada yo. Yo no, porque esa vez te lo iba a pasar y te enojaste. No, 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 no. Me suena esa la voz. ¿Qué? No, no, no. Nibek, nibe-ah. Non, no, no. Nibe-ah. Nibe-ah. Nibek, nibe-ah. Nibe-ah. No, 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 no. Estaba disminuyorum. Enquerar la canasta de po Slow-Paw Gentleman. Hola, ¿está? ¿Está listo? Ok ¡Brenny, con los dedos! ¡Me llaman madre, bebé! Pero si lo va a subir a youth Ah, no, sí Ay, realmente se ponga un poco para... Espérate, a que le pongamos la dirección Sí ¿Tienes mi dirección? ¿La tuya? Creo que sí ¡Oh, por Dios! Quiero ver esto Oigan, ¿pueden juntarse un poquito más? Es que quiero que los dos salgan en la toma A ver, espera Onegaishimasu Lo respetamos Corazón ¡Ay! 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 No parece más como este te parece... ¡Va! ¡Va! ¡Ay! Aquí sale... Por que este callete va tu primero... A ver, a ver... Ponte aquí mejor... Por favor, no sería mucha molestia... No... ¡Vas hasta allá para que grabe! ¡Bye! Lo he hecho... ¡Va! ¡A ver! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Ya fue mucho, ¿no? ¡Gracias!